El programa de formación complementaria lo que hace es preparar a los futuros maestros del grado preescolar a quinto en unas rutas pedagógicas que arrancan en el grado transición y terminan en el aula multigrado. En cada una de esas rutas nosotros utilizamos nuestra experiencia para poder llevar precisamente esa transformación en los procesos educativos con los niños. Utilizamos diferentes plataformas en nuestro proceso de enseñanza hacia los maestros en formación. Utilizamos por ejemplo Scratch, Cuadernia, Edilin, J-Click. Estas plataformas son algo muy importante de nuestro proceso de formación. Acá debemos entregar unos planeadores en los cuales se debe notar la integración. Estas herramientas nos permiten esa integración. En este momento estamos manejando Cuadernia. Cuadernia es una herramienta fundamental para el docente, puesto que en ella podemos hacer cuadernos digitales, como su nombre lo indica, donde podemos realizar diferentes actividades. Puede ser o una presentación educativa o puede ser una presentación o una exposición de cualquier tema. Cuadernia nos ofrece texto, videos, imágenes. Tenemos unos juegos que pueden ser crucigrama, puzle, rompecabezas, entre otros, que podemos manejar en diferentes áreas. La aplicación de Cuadernia es una base muy fundamental, puesto que los estudiantes pueden encontrar en ellas la facilidad de aprender un tema de un área en específico o unas áreas integradas, que es lo que manejamos acá. Cada una de esas rutas, ¿para qué les ha servido? Estas herramientas de autor han permitido que nuestros maestros en formación las utilicen en su proceso educativo para ayudar a los niños en diferentes procesos, trabajar la parte lógica, trabajar la motricidad. Dentro del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior es el modelo de un currículo integrado pedagógico. En ella podemos nosotros hacer con esta aplicación que el currículo integrado sea mucho más fácil. El objetivo de esta experiencia radica en que podamos realmente crear recursos educativos abiertos, basados en herramientas de autor o plataformas donde nuestros estudiantes han creado, después de un proceso de investigación donde han reconocido una problemática y la han llevado al aula, poder utilizar estas plataformas a nivel nacional, a nivel internacional, cuando estos recursos realmente garanticen que podemos utilizarlos en otros escenarios en el mundo.